Mantuvimos una agenda de trabajo con nuestro embajador argentino en la República Popular China, en conjunto con el resto de los 24 vicegobernadores que conforman nuestra Argentina, donde trabajamos en una agenda de futuro, donde pudimos trabajar y poner de manifiesto cuáles son las diferentes potencialidades que tienen cada una de nuestras provincias en la vinculación y el desarrollo que tienen que tener los gobiernos provinciales y nacionales con la República Popular China. Desde nuestra provincia de Córdoba, trabajamos sobre cuatro ejes fundamentales. En primer lugar, lo que tiene que ver con nuestra agencia de promoción exportable, que es el Pro Córdoba, y la vinculación en conjunto con las demás provincias de la región centro, para generar una agencia regional que nos permita mostrar nuestros productos allí, en uno de los países y los mercados más importantes del mundo. En segundo lugar, trabajamos también con lo que tiene que ver la necesidad que tiene nuestra región centro de llevar adelante lo que es el corredor biooceánico para que el futuro y la salida de nuestros productos y valor agregado pueda tener una consecución final y llegar a destino hacia Oriente para poder llevar adelante cada una de estas actividades a lo largo de este tiempo y que va a convertir a la Argentina mucho más federal y poder trabajar de manera cotidiana en esa acción. En tercer lugar, trabajamos sobre el desarrollo de un banco de proyectos de inversión único para nuestra provincia, que va a permitir mostrar el potencial que tiene nuestra provincia en el desarrollo de inversiones que van a generar mayor valor agregado, mayor posibilidades laborales para nuestros cordobeses y mejorando cualquier oferta como siempre lo hace Córdoba. Y en cuarto lugar, trabajamos y pudimos conversar respecto de lo que es la agenda de intercambio cultural que nosotros tenemos con la República Popular China. Esta fue parte de la agenda de trabajo que tuvimos y que estoy seguro que tiene que ver con la construcción de un agente de futuro, con un agente de innovación, con un agente de trabajo y de valor agregado para nuestra provincia. Ese es el desafío que tenemos todos juntos y vamos a seguir trabajando para que entre todos lo podamos lograr.